Chicos, por fin empieza ¡Mira que youtuber baila! Mira que youtuber baila Y la primera youtuber con la que empezaremos este gran proyecto es, nada más y nada menos, un fuerte aplauso para Alvanta Santromar ¿Qué tal estás? Mira, muy bien Genial ¿Sí? La verdad es que sí Alvanta es una youtuber que yo creo que nunca había bailado, ¿no? Has hecho cositas de rollo de danza del vientre, ¿puede ser? Sí, danza del vientre y yo había hecho interpretación, pero nunca nada de bailar, nunca coordinación cero Yo, no sé por qué, no la conocía de nada, vi un vídeo de ella y lo primero que dije fue, voy a ponerme en contacto con ella porque quiere empezar este proyecto con ella Fue muy loco y además me dio un montón de ilusión Pues tengo que decir que Alvanta trabajó súper, súper bien, chicos, pero no podéis imaginaros cuánto Antes de empezar con los ensayos, quiero que sepáis que al final del vídeo podréis ver un pequeño adelanto de lo que veréis este domingo En el súper videoclip que ha grabado Alvanta Para los que no lo sepáis, el ensayo consta de dos días, uno sin bailarines, solo dos Exactamente, así que vamos a ver un resumen de lo que fue el primer día de ensayo Te voy a poner el temazo que tienes, la canción la vas a conocer seguro, eso es lo único que sé Me encanta, me encanta Pues la verdad es que va a ser un temazo y voy a hacerlo para que... Pero yo no voy a hacer justicia Te comento un poco la historia, habrá un montón de chicas ahí en plan en la calle, cada una a su rollo tal Y llegas tú con la música de Beyoncé, en plan, soy de aquí la diva Y claro, todas en plan de, ¿quién es esta? Y tú les haces así, ellas se unen contigo y el baile empieza como apoyadas en una pared Que diva Muy diva, muy diva Así que empezamos ya Vamos Ay, estoy súper nerviosa porque vamos a empezar ya Y me apuesta a Beyoncé, ¿qué voy a hacer yo bailando a Beyoncé mal? Dices, ¿qué calor que tengo? Eso es Y aquí hacemos un traspiés Boom Boom Eso es, estirado, el brazo estirado Boom, eso es Y latigando, cha Cha Piena la punta, así Cause we gonna have a good time tonight We gonna throw the sparks in the fire We'll dance until the night turns A la banda que es fuerte, Beyoncé Yo me quedé, que no me lo podía creer Yo digo, madre mía Yo digo, Albert, seguro que sabes que no he bailado nunca Yo creo que para empezar es el mejor número que podéis ver Porque vais a flipar muchísimo Desde el principio, yo vi esta canción y dije, no puede ser, yo no voy a saber hacer esto Porque para mí Beyoncé es como, es una diosa Y yo digo, yo no voy a poder hacer eso, con los giritos de cabeza del pelo Bueno, de eso hablaremos ahora, de eso hablaremos ahora Cuéntanos, cuál fue la parte que más te costó Como paso, yo creo que una cosa que hacíamos con los pies Sí Que yo me liaba un montón, me lo tuviste que enseñar unas cuantas veces Porque siempre me confundía Y es lo que más me costó como asentar Luego también eso, a veces la coreografía, o sea, el estribillo que era muy difícil Pero eso era más como meterlo en tiempo Ajá El paso más difícil para mí era eso de los pies así tan rápido Sí, sí, sí Pero atención, porque vais a flipar tanto con la caminata de Alvanta O sea, como salió Salió muy bien Tengo que decir que tenía, mientras estábamos grabando al final, Albert siempre diciéndome Alvanta, venga, tú puedes Dándome un montón de ánimos ¿Te metí mucha caña o no? Mmm, no O sea, me lo enseñabas todo súper bien Despacito, a mi tiempo, que yo era un poco lenta No, pero es que eso mola también, ¿no? Que haya youtubers que no sepan bailar y que saquen el resultado que van a sacar Que es que vais a flipar Pero sí, siempre detrás de las cámaras sería como Venga, Alvanta, más Más guarda Caras, caras, caras Más guarda Es verdad Hay una parte que en los ensayos Lo ensayamos con una barra, pero eso en el videoclip iba a ir En la pared Ella tiene que girarse y mirar la cámara, pero rollo súper provocativa Y claro, ella a veces se gira y hacía pum Y yo no, 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 esta cara no, tiene que ser Más guarda Vas putón, vas putón Esa es la palabra, vas putón Sí, total Vamos a ver cómo fue la primera vez cuando lo hiciste con música Porque no es lo mismo así pasito a pasito que cuando lo probamos con música Que telita Hemos visto que el primer día fue muy bien Muy intenso Yo estuve practicando en casa, luego debo decir Y el segundo día, como he dicho antes, era con bailarines ¿Qué tal fue? Bien, o sea, a la vez tenía como más miedo Porque era como, si me equivoco, se va a notar más porque hay más gente Pero a la vez también te arropaba un montón Y yo me veía con gente al lado y además, si me equivocaba, le podía echar un ojo Entonces te sientes como más arropada y más fuerte a la hora de hacerlo La parte de chicas del principio, tengo que decir, cuando te hacen esta piñita a ti Que tú estás en el centro haciendo el rol de la cadera, que están todas las chicas así en grupito contigo Esa parte a mí me gusta muchísimo Es súper fuerte Y que me conozca sabe que para el baile yo siempre he tenido una obsesión muy grande ¿Cuál es, Alvanta? El pelo y el pelazo y el darle la vuelta súper sensual A ella le costó un poquillo eso El movimiento de cabeza, cogerlo, me costó Bueno, pero al final... Pero ahí Albert insistía, más, más Bueno, es que en eso insistimos un montón, eh Y yo, otra vez, otra vez, otra vez Me decía, ensaya, y sobre todo, el pelazo Eso es ¿Habrá pelazo o no habrá pelazo? ¿Habrá pelazo? A verlo Cinco, seis, siete, seis ¡Guau! ¡Así es! Cuéntanos cuál es la parte que más te gusta de toda la coreografía La que más me gusta y a la vez la que más me cuesta era el estribillo Me parecía que tenía mucha fuerza y afortunadamente todos los bailarines me hacían sentir súper arropada Pero me costaba mucho a la vez porque tenía como mucha coreografía pura, mucho, no te puedes equivocar mucho todos a la vez Entonces me parece que tiene mucha fuerza al verlo, es muy visual Sí Y tengo que decir que el estribillo es, creo que la parte más difícil, no, creo no, seguro La parte más difícil coreográficamente La parte de parejas también tenía su cosa, porque el coordinarnos todos a la vez Es la primera vez que bailaste en pareja Bueno, pero me tocó con él Y tenemos que ver cómo fue la parte de parejas ¿Cómo fue? 3, 2, 3 y... Bájalo más Más abajo Más abajo, o sea, tú nos haces esto y esto y te mantienes aquí Vale Te tienes que acompañar ya Hemos terminado el primer ensayo y ha estado increíble El vídeo del domingo esperemos que salga muy bien Y bueno, yo creo que va a ser, para ser el primero, yo creo que va a ser muy potente y va a estar muy guay Sí, y va a dar mucho de qué hablar Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Y algo más que hacía, Alvanta No, que nervios, que ojalá os guste, que lleva mucho trabajo Y que yo estoy súper contenta, espero que os guste tanto como a mí Mua Uy Música Le dan miedo a los perros y tiene un perro Ay, pero tiene un perrito muy bebé Tiene un perro bebé Qué miedo Ya, ahora Sí ¿Qué te hacen? Sí ¡Va a participar, amiga!